¡Suscríbete al canal! Una partida rápida, lo que dure vivo, que supongo que no será demasiado Porque va a ser... Bueno, ya jugué una partida Pero sabía jugar aún menos Va a ser mi segunda partida seria Así que vamos a darle y a ver si encuentra Partida pronto Y a ver si no me tengo que ir en medio de la partida Vale, no clasificatoria Y vamos a ver si encuentra esto partida rápido No pongo la camp ni nada Porque, lo dicho, si habéis visto El stream anteriormente, llevo Un cojonazo de horas, casi dos días enteros Sin dormir Y mi aspecto físico ahora mismo es una puta basura Estoy bastante en la mierda Aunque intento poner voz de que Oh si, estoy de puta madre, no se que Estoy muy en la mierda De hecho, ahora en la partida no voy a poder hablar prácticamente nada Porque me tengo que concentrar Así que... Bueno, vamos a ello Nos toca contra otro protos No se si... Intentar jugar a macro game Porque no se O hacerle... Hostia, que esto empieza ya No se, yo voy a intentar Hacer lo que he visto en los streams Y ya esta, porque no... No he jugado nunca a esto Para mi la sensibilidad es demasiado baja Todavía Vale, tengo que construir un pilón Con el siguiente que salga Justo ahora Era B E Ahí está Y ahora Crono boost Y seguir sacando sondas Creo que esto está bien O más o menos bien hecho De momento Aunque lo he dicho No sé jugar Si por lo que sea Se mete alguien en el chat Y me puede enseñar Alguien que sepa Estaría de puta madre Porque yo Voy perdidísimo Vale, ahora Debería Gas vespeno Perfecto El cronobus todavía dura Saturo la natural Bueno, la natural La principal No sé cómo se llama, tío Joder Vale, ahora B A Nexo Bueno, eh ¿Cómo se llama esto? Eh Acceso, que diga Me cago en la puta Y otro pilón por aquí Dejamos un hueco Que lo taparemos Con una alerta Creo que se hacía así Juraría que se hacía así Al menos Vale Otra sonda Y Debería haberle Escauteado ya Pero bueno Voy a escautearle Con esto, por ejemplo Vale, vamos a hacer Por ejemplo Así No, espera Ahí Ahí Y por detrás Y si le puedo poner Un pilón En algún sitio Estaría De puta madre Vamos a hacer eso Control 1 No sé cómo Luego Acceder rápidamente A las tropas Porque he probado Pulsando espacio Como en el LOL Y no deja Así que no tengo Ni puta idea Vale De aquí vamos a sacar Una adepta Ah no Joder No he hecho El núcleo cibernético Me cago en su puta madre Vale A ver Vamos a hacer Por ejemplo Aquí Para que si entran Tengan que hacer Todo el pasillo Vamos a hacer Otro pilón Por aquí Y aquí no está El enemigo Creo que me he equivocado Y empiezo aquí Así que A ver Dale caña Yo estoy de Mythics Javiero 91 Puto crack Vale Vamos a Hacer esta ruta Y a ver Si me lo encuentro Vale El núcleo cibernético Debería salir Ya prácticamente Estoy acumulando Recursos De lo malo Que soy Que no me da Tiempo a gastarlos Soy malísimo Vale Aquí Ahora BS Gaspespeno Y aquí Ya puedo sacar Adeptas Vamos a sacar Un par Una para tapar La entrada Y luego sacaré De hecho Aquí tenía que estar Investigando el portal De distorsión A ver Vale Este es muchísimo mejor Que yo Porque de hecho Ya tiene tropas Y no he podido Ponerle El pilón Que quería Ponerle Cerca Vale Esto Fuera Vale El cronobus Lo necesito Aquí Necesito B Cuatro accesos Voy a hacer Un foregate Que no sé Cómo se hace Pero bueno A mí me suena Haberlo visto En los streams Ya tengo La beta Ready Y vamos a hacer Otro Pylon Por aquí Bueno De hecho Me debería estar Expandiendo Ya la segunda Hace Media hora Supongo Pero bueno Tampoco se jugará Esta Así que Vale Aquí Y ya que estamos B No Espera Joder ¿Cómo se hace esto? B S S Vale Ahora Esto con Cronobust Aquí Cinco Con Cronobust Justo ahí Que estará Mal hecho También Pero bueno Yo que sé No sé jugar Ha sacado Stalkers O sea que Tengo que hacer No lo sé Vale Debería hacer una Robobay Un par De hecho De hecho Debería Taponar la rampa Que estoy gilipollas Vale Vamos a investigar Los escudos Nivel 1 Vale Tengo que aprender A jugar Esto tío Se nota Que no tengo Ni puta idea Vale Vamos a ver 4 Puedo Transposicionar Ya Así que Va a ser Una de Hostia Vale No estoy dejando Salir A mis sondas Creo De hecho He cancelado Todo eso Joder Soy malísimo No sé Cómo tapar Bien la rampa Lo voy a hacer Así Y yo que sé Con 5 pilones Es que no sé jugar Vale Vamos a saturar Esto Con Cronobust Vamos a poner Las adeptas Aquí para que No puedan pasar Aunque he dejado He dejado Dos huecos En vez de uno Porque soy malísimo Pero bueno Vamos a No sé cómo Señalar Esto bien Así que Supongo que Control 3 Lo pulso aquí Y a transposicionar Stalkers A tope Bueno Como solo tengo 4 gates Solo puedo transposicionar 4 veces Pero bueno Está claro No puedo Activar Cronobust En serio Vale Pero de aquí Si Vamos a hacer Unos lineados Aunque no sé Cómo se hace Así que Yo que sé Estoy repitiendo Todo lo que me suena Un poquito de más Vale Debería hacer las Robobase Joder Dios Se me acumulan Los recursos No me da tiempo A gastármelos Tío De lo malo que soy Vale A ver Vamos a Coger aquí Vamos a Vamos a hacer V Vamos a hacer Estar Creo que No Con las Robobase Vamos a hacer Un par de Robobase Para sacar El prisma Y sacar Oráculo Que ya voy a tardar El oráculo Pero bueno Bueno voy a tardar Todo Pero porque no sé Jugar Vale Entonces vamos a Seguir sacando Ejército Sorry por tener Que cliquearlo Pero es que no sé Cómo Hacerlo mejor Al menos Transposiciono Que soy un novato Igual Ni siquiera Sabrá que existe Vamos a Asignar Todo esto Por ejemplo A control Dos No tengo mal Ejército En el momento No sé Seguro que Él tiene mucho más Vamos a seguir Sacando Stalkers No sé Donde se sacan Las mejoras Supongo que será A ver Mejorar armas Aéreas Nivel uno Pero yo quiero Estos son Los stalkers Son terrestres O No tengo Ni puta idea De que Mejoras Aplican A los stalkers Tío Vale Vamos a sacar Un prisma Un observer Y ya Immortal Supongo Aunque Puedo Transposicionarlos ¿No? Digo yo A ver Espera Vamos a Intentar No Vale Solo puedo Transposicionar Del acceso Soy gilipollas Vale Vamos a Saturar Esto Que no sé Qué hace Que no está Saturado Con Cronobust Ah vale Está saturada La La mierda Esta Y vamos A llevar Un Par de Pylons A ver Voy a hacer Que sigan A mis unidades Porque no tengo Ni puta idea Vamos a hacer Un pylon Cerca Y vamos a intentar Transposicionar Ah bueno Yo estaba Haciendo un Prisma De hecho A ver Esto Vamos a hacer Que las unidades Sigan A esta Depta Y El El Immortal Este lo voy a Dejar aquí Vale Entonces el Prisma Que siga aquí Lo vamos a asignar A control 6 Aunque no se accede Rápido a las tropas Y Hostia A ver Cómo Se hace esto Será mejor que yo Este pago Seguramente Ha sacado otro pago Mucho más rápido Vale Estoy muy cerca De hecho Mira Está ahí Tiene sentries Tiene immortals Yo no estoy trayendo Mis immortals Tiene arcontes Vale Se supone que si hago esto Vale Y ahora ¿Dónde tengo los accesos? Aquí Entonces ahora Yo hago por ejemplo Joder Vale Tengo los servers Y tengo Esto Vamos a Hacer Joder Que Lento soy Haciendo todo Tío Vale Perfecto Y están llegando Los inmortals Que me van a hacer Mucha falta Voy a saturar Esto de Inmortals Que vengan a tope Vale Y aquí Vamos a Coger el nexo No tengo Charge Ni nada Ni mejoras Porque no sé Cómo se hacen Pero yo que sé Me gustaría Me gustaría seleccionar Todo el ejército Junto con Vale A ver Ya están llegando Suficientes Stalkers Me estoy quedando Supply Block Vale Aquí Baterías de escudo Vamos a hacer Un par Vamos a hacer También Pylons Vamos a coger Esto Bueno no Ya no puedo Y se me ha olvidado Asignar Las tropas A He cogido Vale No tengo forja Creo Así que Bueno esto va a ser Control 5 Dios que malo soy Vamos a ver si funciona Este ataque Mira ya viene ahí Con inmortals Tengo que matar Los arcontes Tienen muchos más Inmortals que yo Yo creo Tengo que dejar Sin Sin energía Las baterías Vale Saca las ondas Creo que tengo Estoy ganando En serio Tengo que matar Los arcontes No mierda Estoy perdiendo Vale A ver Entonces Vale Ahora Con esto Para poder transposicionar Mucho más Hostia He ganado No se ni como Tío En serio Voy a ganar Mi primera partida Seria He ganado Toma ya De puta madre Soy buenísimo Soy buenísimo Bueno Soy basura Pero le he puto ganado En mi primera partida Seria Ya tenía Que ser peor Que yo Hostia puta Ya me voy contento Bueno pues Voy a Comprobar El móvil A ver si Lo que El tema importante Este Hostia Vale No me ha contestado Hostia Osea que A la gente Del mismo nivel Que yo Osea Nivel Bajísimo No pero este tío Parecía que sabía jugar Algo Lo único que Yo que se Ni siquiera he gastado Todos mis recursos Me han sobrado 1800 De cada recurso Pero le he empezado A hacer proxy El Osea Le he hecho Primero 4gate Y luego He empezado a hacer gates Más adelante Con el prisma Invocando rápido Y demás Y parece que Él se ha expandido Mucho más tarde Que yo Le he ganado En cuanto En 11 segundos Vamos a ver 11 segundos En 11 minutos Hostia Que guapada de juego Tío Está guapísimo Como mola Este puto juego Tío Bueno Logros conseguidos Está guapísimo Este juego Tío Voy a pagar En cuanto En cuanto Pille pasta Me lo voy a comprar Tío A ver Vamos a ver El tío Ha dejado Sin consumir Más recursos Que yo Osea Si yo lo he hecho mal Porque no estaba gastando Al momento Todos mis recursos Él se ha dejado Incluso el doble Tiempo en límite De suministros Yo me he quedado Supply block El doble de tiempo Obreros creados Él ha creado 23 obreros Más que yo Osea Que tendría Muchísima mejor economía Y de APM Acciones por minuto Yo he tenido 4 acciones por minuto Más 54 Es poquísimo Pero es mi puta Primera partida Sé que los pros Llegan a 400 de media Más o menos Osea que Un pro Hace 8 veces Más acciones por minuto Que yo Vamos Una Una acción Casi una acción Por segundo Para mi primera partida Yo creo que está bastante bien Luego a ver Recursos no consumidos Tiempo límite A ver A ver A ver Puntuaciones Pues parece Él tenía más obreros Pero los habrá dejado quietos O algo Porque en recursos Le he ganado yo Me pregunto Tair ¿Has ganado? Si Osea Es que no me lo creo Osea Si quieres Si te interesa verlo Algo Te pongo las repeticiones Es que no me lo creo Porque es Wow Madre Wow Le he empezado a hacer Proxy gates Y me he puesto A transposicionar Con Con el prisma Que es la primera vez Que hago todas esas cosas Lo he visto en muchos streams Pero claro Es la primera vez que juego Y no es Osea Los streams son muy fácil Pero hostia puta El tío tenía 23 sobreros más que yo Que me he quedado Bastante Y me he quedado El doble de tiempo Supply block Pero le he ganado En recursos Le he ganado En unidades Me ha ganado En estructuras Por 100 He sacado Más tecnologías A ver Las unidades Yo he sacado 80 El 7 No Él ha sacado 10 unidades Más que yo Pero yo he matado 14 más que él He construido 3 más que yo Y le he destruido 5 y a la mitad 0 También es que He sacado baterías De escudo Cerca de mi De mi ejército Que no sé si han llegado A currarme los escudos Pero eso ha sido vital Si han llegado Si no han llegado A ser una puta mierda Bua bua No me esperaba Ganar para nada Tío A ver Gráficas El tío Me ha ido ganando Mucho al principio Se ve que Igual tenía un Bill order o algo Y yo he ido Más a voleo Pero luego aquí Parece que he ido Como he ido Transpositizando Con los 4 gates Y demás Buf A ver Me apetece verlo Si Pero no hace falta Después puedo mirarlo No si Yo no voy a jugar más Pensaba chapar el stream Ya por aquí Por si acaso Porque tengo una conversación Por aquí importante Y no quiero Que me pille jugando Y tal Por si Por si pasa algo Así que De hecho No Aunque Me la voy a mirar Para mí mismo A ver Para corregir errores Sobre todo Y para ver Que ha hecho él También Se me ha dado Gauss el pavo No me había fijado Vale Este es el Este es el Gauss Vale Empiezo haciendo el proof Como yo Pues ponla ahí A ver que tal Si, si, si Me interesa mucho Ver lo que ha hecho él Y ver lo que he hecho yo Vale Creo que puedo Acelerar esto Un poco al principio Vale Esto es importante Yo he hecho el primer pylon Mucho más tarde Creo que me he quedado Supply block Antes que él Y esos segundos Del primer pylon Son muy importantes Porque te permiten Seguir sacando obreros Él ya estaba sacando dos Y yo Estaba supply block No podía sacar obreros Esto Me ha penalizado mucho Al principio Por eso al principio He sacado tantos puntos Me he quedado supply block Y hasta que no ha salido Mi pylon No ha empezado a trabajar Mi nexo Mientras que él Ya estaba sacando El acceso Mucho más rápido que yo Él ha jugado mucho mejor El early game 15-16 obreros 15-16 Yo he tirado chronobust Creo ahora Y puede ser No Él ha tirado chronobust Saca gas Yo saco gas también Pero no tiro chronobust Mi chronobust va muy tarde Tío Ahí Otro error Él ha hecho el pylon Mucho más pronto Y él ha tirado el chronobust Y yo no Eso es una ventaja En tiempo brutal Él está sacando Muchos más obreros Porque con el chronobust Va mucho más rápido Y yo en cambio no En cambio mi gas Ha sido más rápido que el suyo Pero Por muy poco Y él tiene más obreros Ahora para transferir al gas Que de hecho lo ha hecho instantáneo Vale Estoy viendo muchos errores Que he cometido Vale Yo ya estoy sacando Mi acceso Y otro pylon Él ya tiene el acceso Justo ahora Y saca segundo gas Minuto 1-28 Yo el segundo gas Lo voy a sacar Como al minuto 4 Estro tardísimo A ver que hago con este pylon Creo que voy a Tomar segunda No Voy a poner un pylon aquí Para tapar La natural Me parece Ah no Con este He ido a A scoutearle Que eso es Eso es algo que yo he hecho bien Y él no Él en ningún momento Me ha scouteado A ver que estaba haciendo yo Y yo sé que le he enviado un scout Que me lo Me lo mató luego por aquí Y ya vi que él tenía stalker Tenía un stalker Así que me puse rápido A transposicionar Y demás Que si no lo hubiera visto Igual le hubiera tardado mucho más Así que Esto es un fallo que cometió él Y yo no O sea Yo el scouté Yo vi lo que tenía Vi si iba bien de tiempo O mal de tiempo Vi que iba mal Y me puse las pilas Y él en ningún momento Estaba Sabía lo que yo estaba haciendo Luego otro error suyo Estaba sacando Núcleo cibernético No está tapando su rampa Y yo en cambio Lo primero que he hecho Es tapar la rampa De mi base principal Y luego Empezaré a tapar por aquí Cuando tome segunda Él está construyendo Sus edificios De forma muy random Creo que yo he construido Mucho mejor Al tapar la rampa De hecho he hecho aquí Un pasillo Que si quisieran pasar Tardarían miles de putos años Vale Aquí estoy pillando Núcleo cibernético Muy tarde Y otro pilón Mientras que El núcleo cibernético Lo tiene desde hace media hora Y ya está investigando El portal de distorsión Para transposicionar Me saca Muchísima ventaja En build order Y en tiempos O sea Sus tiempos son Como 30 segundos Mejores que los míos O sea Que si él Lo hubiera querido Me hubiera matado Pero vamos Se nota que este tío Ha jugado muchísimo Bueno Con que haya jugado Dos partidas Ya ha jugado más que yo Vale Aquí llega mi scout No sé cómo lo perdí Pero me lo mato Creo que Directamente Ahora sale su Su stalker Ahí sale su stalker Justo a tiempo Mi scout También va muy tarde Y yo alcanzo a ver Todo esto Que luego me puse a mirar Y demás Digo vale Tiene el núcleo cibernético Tiene esto Con la tecnología Ya investigada Así que puede transposicionar Tiene la base Aquí saturada No sé qué Tiene doble gas Aquí no No alcancé a ver La forja Yo creo Ni la robobay Tampoco la alcancé a ver Y aquí al intentar salir Ni siquiera se dio cuenta De mi De mi proof Simplemente me lo mató Porque lo dejé quieto Por el autoataque Vale Entonces ¿Cómo respondí yo aquí? Aquí ha sacado él Batería de escudo Eso está muy bien Pero no está sacándolo En la rampa O sea que está construyendo mal Vale Yo acabo justo mi forja Creo que un poco antes Que la suya Sí Mi forja va más rápido Y saqué Mejoras 1-1 Me parece Aquí Creo que Se me acaba de terminar El cronobust No sé para qué Creo que lo tiré Para saturar Las gaseras Y él ya está tomando Segunda Mucho antes que yo Y yo creía que la había tomado yo antes O sea que sus tiempos Son infinitamente mejores En todo Entonces ¿Cómo cojones He ganado a este tío? O sea Me saca una ventaja Como de 3 minutos Bueno de 3 minutos De De minuto y medio De minuto y medio Yo sí Yo ni siquiera estoy intentando Tomar segunda Aquí voy a sacar Otro pylon He hecho un buen pasillo Pero yo que sé Más me penaliza Que yo que sé Vale Y aquí la decta Para topanar Que eso Eso se hace Se hace mucho Vale Yo justo voy a tomar Segunda ahora Cuando su nexo Ya va por la mitad O sea Me saca Medio nexo De ventaja En la segunda Y estamos tomando Los dos segunda A minuto 3.30 Casi 4 El mío Mi segunda base Va tardísimo Incluso para uno Lina dos bases Tengo entendido Estoy hablando Como si supiera algo Y no tengo ni puta idea Estoy un poco Intentando hacer un O sea Recordar Lo que he visto En los streams Y más o menos Pensar si voy bien o mal El pavo ya tiene Dos stalkers Y yo de ejército Tengo dos adeptas Bueno Creo que los stalkers Ganan a las adeptas Pero una de estas adeptas La debería haber mandado Con la sombra A hacer daño En su línea de minerales De hecho Tiene sobresaturada La primera Ahora bien ¿Dónde están Los otros 20 y pico Proops Que me mandó O sea Que tenía hechos Más que yo Y que no están Por ninguna parte Aquí hace el pavo Dos baterías de escudo Que por eso Creo que me costó Un montón Matarle Cuando llegaron Mis inmortals Y demás Y yo ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo por aquí? Vale Voy a taponar la rampa Horriblemente mal Con cuatro pylons Pero yo que sé No se me ocurriría a nadie Creo que estaba supply block Estaba No, no estaba supply block De hecho Me saca un montón De población En el pavo este Mi nexo Todavía no llega Él ya está Con 5, 6, 7 Proops De ventaja Se tira Cronobus Te está sacando más Proops El tío este Tiene idea De jugar O sea Es malo Y comete errores Pero tiene Mucha más idea De jugar Que yo Sus tiempos Son mucho mejores Se nota que ha jugado Más que yo Entonces ¿Cómo cojones Le he ganado El pavo este? Yo creo que se ha rendido Demasiado pronto Tiene aquí Consejo crepuscular Que creo que esto era Para sacar El charge De los sirots El blink De los Stalkers Y gujas resonantes No sé lo que es O sea que con Con el consejo crepuscular Se saca blink Y se saca charge No lo sabía El pavo pone Baterías de escudo Pero muy lejos Vale Tiene un sentry Tiene Tiene un prisma No se lo había visto El prisma O bueno De hecho creo que se lo focus De luego Tiene Tiene 3 stalkers Un sentry Y un prisma No utilizo las habilidades Del sentry Que le hubieran venido bien Con el prisma Creo que no transposiciono Y el caso es que Tiene 15 obreros Y yo todavía voy por 7 Ahí me tiro cronoboost Pero me duplica En obreros En la En la natural Creo que se llama La segunda base Y aquí tiene 17 16 Y yo tengo 18 16 Lo tengo más saturado yo Pero vamos Me saca Me saca ventaja en trabajadores Y en la parte No Él ha hecho los gases Muy tarde Bueno Yo he hecho los gases Pero ni siquiera Los estoy saturando Así que bueno Aquí empiezo yo A transposicionar 4 stalkers Y 2 adeptas Contra 3 stalkers Y un sentry Aquí es donde Le empiezo a sacar Ventaja en ejército Vale Está sacando Archivos templarios Creo que se llama Archivos templarios O sea que el pavo Iba a sacar De hecho el pavo Sacó arcontes Y me acojoné Cuando vi los arcontes El tío este Está sacando En la forja Armas terrestres Nivel 1 Yo en mi forja Estaba sacando Escudos Vale Tengo el núcleo cibernético Parado A ver el suyo Él Esto Tiene Le ha metido Cronobust A la forja Que es lo que hay que hacer Para acelerar Las mejoras Su núcleo cibernético Está parado Y está en 0-0 También Y yo creo que le metí Cronobust También A la forja Bueno Después de esto Me procede a metí Cronobust Vale Ya tengo investigada La transposición Esta Aquí se me olvida Hacer proves Estoy Ah no De hecho estoy haciendo 4 Vale vale Esto está bien Sigo transposicionando Tengo ya 4, 5, 6, 7 8 stalkers Y 2 adeptas Mientras que él lleva Lo mismo de antes 3 stalkers Y un sentry O sea que Le he ganado básicamente Porque yo he empezado A hacer ejército O sea Él ha empezado A hacer ejército Antes Pero yo no he parado A hacer ejército Mientras que él Se ha quedado ahí Sin hacer más Luego ha sacado El prisma Que lo está Lo está moviendo El prisma Justo vuelve La conversación importante A ver A ver A ver A ver Un segundito Ah vale No Me habla El size Así que Así que puedo seguir Con esto Vale Y aquí empieza A sacar immortals De su robo Veis Que está A tomar por culo Ya lo podía haber puesto En la natural Como hice yo aquí Que aquí están saliendo Mis robo veis De hecho Mis robo veis Van jodidamente tarde Porque él Le ha dado tiempo A sacar la robo veis Y a sacar ya El World Prism Más un Más un inmortal Y va otro en camino Y yo ni siquiera Tengo hechas las robo veis Eso sí Que he hecho mejor Yo con respecto a él Él ha sacado una robo veis Y yo he sacado dos Entonces yo voy a sacar Más flujo rápido Y el tío ha tomado Tercera base Que era por eso Que me sacaba Ventaja en Proops En minions En minions En joder Puto lol En obreros Y yo me quedé Como un gilipollas Sin tomar Tercera base El pavo estaba Intentando jugar Una especie de macro game O algo así Estoy hablando Como si supiera Pero no tengo Mi puta idea Y yo Yo pensé De hecho creo que lo comenté En hacer All in a dos bases Lo único que sé Que no se hace así Pero bueno Me estoy inventando Las técnicas Un poco Como yo Imagino Que Será más o menos Aquí esto Lo tengo sobresaturado Esto está mal El pavo tenía Como 20 Creo que eran 23 sobres Más que yo Porque el El tío este Tomó tercera base Igual no se esperaba Mi ataque tan pronto Aquí tiene el prisma Sin usar Tiene ya Arcontes Cosa que yo Ni siquiera He sacado Archivos Archivos Templarios Y estaba sacando Más accesos Para transposicionar Más rápido El pavo En En tecnologías No me ganó Al final Pero en En edificios Si Y en O sea Y yo no tenía Arcontes Ni nada Vale El tío sacó Observador Eso está muy bien Yo también saqué El mío me parece Y aquí Otra de las diferencias Con respecto a De mi juego Con respecto al suyo Yo avancé Fui forward Con dos Proops Y iba como Con 14 Stalkers Más dos Adeptas Él en cambio Tenía Yo me acojone Cuando lo vi Porque tenía Dos arcontes Y dos Immortals Y con solo Los dos Immortals Y los dos Arcontes Aunque yo tenga Más número De Stalkers Se lo cargaba Todo Entonces creo que Fui a hacerle Un ataque de Aviso y demás Aquí envío A mi propio Prisma Que lo saqué Bastante tarde Y dejé Un Immortal Para cubrir La entrada De la base ¿Qué más? ¿Qué más estaba haciendo yo? Estaba haciendo en la forja Armas Uno Armas La primera mejora ¿Y qué más? No estoy haciendo nada más Vale Tengo mejora de escudos Aquí tengo mi Mi Immortal Vale Y le voy a hacer el ataque de aviso Este Veo aquí un Proof No sé si me lanzo a matarlo No Voy directamente aquí Aquí es cuando veo sus Immortals Y sus Arcontes Y me acojoné vivo Digo Vámonos de ahí tío Se acojona él antes que yo En serio Bueno Le mato a un Stalker Y digo No me interesa Tiene Arcontes Tiene Tiene Immortals Esta pelea No me interesa Llega el Prisma Llega mi Observer También El Observer Importantísimo Por si te atacan con unidades invisibles Como los DTs Los Dark Templars Y aquí Una diferencia Bien para mí Con respecto a él Yo sí que estoy usando mi Prisma Y lo estoy usando Forward En cambio Hace el Prisma Porque supongo que Pensó que debía hacerlo Pero no lo está utilizando Para transposicionar Nada Creo Bueno aquí saca baterías de escudos Para defender su tercera Y un cañón Que creo que al final Ataquí ahí también Yo sigo transposicionando Stalkers Cada vez va creciendo mi ejército Y aquí es cuando empiezo A usar las Robobase Me parece Ya estoy sacando Immortals Aquí a buen número Luego me parece que los aturo Y aparte de Immortals Estaba sacando algo más Creo que seguía transposicionando Con el Prisma Vale aquí empiezan a llegar Mis Immortals Y bueno Aunque él tenía Él tenía Arcontes Y yo no Al final Yo como tengo dos Robobase Y él solo tiene una Esta mira Tiene cuatro Cuatro Immortals En cola Mientras que yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo Cuatro Immortals Más tres Immortals En cola Aquí estoy Supply Block O sea que estoy jodido Que aquí es cuando empiezo A construir Forward En plan los Pylons Y demás Luego le hago más Gates Para transposicionar Más rápido Y demás Aquí empiezo a transposicionar Creo que Silots Hice aquí Me parece Sí, eso es Aquí El caso es que la diferencia fue Que yo empecé A ir Forward Empecé a construir Forward Y demás Las dos Robobase Me hicieron tener ventaja En cuanto al número De ejército En cuanto al número Immortals Aunque mi ejército Estaba más basado En Stalkers Pero bueno Y estoy todo el puto rato Supply Block Me cago en la puta Hice unos pocos Silots No sé por qué Supongo que Porque me daba El mineral Solo para eso Aquí estaba Yo todavía bien Estaba gastando Todo mi mineral Más o menos Mientras que él Tiene 3600 Sin gastar Y 1200 Aquí iba yo Mucho mejor que él Porque estaba gastando Mucho más rápido Mi mineral Ejército Y bien Aquí ya tengo Cuatro Immortals Dos Adeptas Tres Silots Hay por ahí Chorras Y unos ¿Cuántos tengo? Tengo Tres Cinco Ocho Once Catorce Stalkers Aquí hago baterías De escudo Para por si se pone La pelea chunga Retroceder Y recargar los escudos Y demás Y aquí Siguen llegando Immortals Todo el rato Eh Salvo Los tiempos En los que estoy Supply Block Que son Todos Porque estoy Todo el rato Supply Block Sigo sacando Con buena cola Aquí de De Immortals Lo malo es que Joder Hubiera tenido Muchas más tropas Pero Todo el puto rato Supply Block Me doy cuenta Hago dos pilones Pero siguen llegando Immortals En cambio Él Vale Si Tiene aquí Sus Arcontes Y aquí Bueno Aquí ya empieza el ataque No espero ni siquiera Que vengan mis Mis últimos Immortals Aquí Parecía que yo tenía Mucho más número Pero de hecho Me creo bastante mal Aleja sus Arcontes Al Arconte Al que estaba Focuseando Y él Tiene la ventaja De las baterías De escudo Así que aunque yo tenga Mayor número Tiene la ventaja De las baterías De escudo Creo que me doy cuenta Por eso Le focuseo al Pylon Para que estas baterías De escudo No No funcionen Y ahí ya se ve forzado A sacar a todos los Proops Para atacar Pero vamos El movimiento fue inteligente Yo creo De cargarme el Pylon Para que no funcionaran Los Las baterías de escudo Aquí acabo ganando Por pura superioridad Empezaban a llegar Un montón De De esto De Immortals Por aquí Y aquí yo creía Que había perdido Digo Le queda un Un Arconte Le quedan Tres Immortals A mi no me queda nada Empecé a mirar por aquí Para transposicionar más Creo que justo ahora lo hago Y justo cuando volví a mirar Estaba el todo muerto Porque habían llegado Creo que dos Immortals Aquí me puse yo A transposicionar Digo He perdido Tengo que rehacer el ejército No se que Empecé a sacar más Gates forward Para poder transposicionar Más rápido Y aquí yo estaba quieto Porque estaba Estaba atento a mi multitasking Es una puta basura Porque es mi primera partida A este puto juego Pero he visto tantos streams Que algo se me ha quedado Yo que se tío Vale Sigo Sigo transposicionando Stalkers Creo que seguirán viniendo Si no estoy su playblock Más Immortals Eso es Y aquí El pavo se rinde Ahora bien Vamos a pausar la partida aquí El pavo se rinde Cuando me O sea Cuando a mi me quedan El observer Dos Immortals Cuatro Stalkers Más otros Bueno Aquí estoy haciendo Más gates Y demás Están Immortals el camino Tengo Tengo el prisma Para seguir transposicionando Y demás Y también puedo transposicionar En estos pylons Forward Y el Que tenía El tenía Nada por aquí No estaba sacando nada No tenía Vale Tenía Immortals en cola Pero lo que he dicho anteriormente Mientras que el solo tenía Una Robobay Y le salían los Immortals De uno en uno Yo estaba haciendo Immortals De dos Robobays Entonces los míos salían Mucho más rápido De hecho aquí estaban saliendo Dos más Que más Que más El pavo Había tomado una tercera Mientras que yo no Que eso no ha influido mucho Porque mira los recursos Que tenemos sin gastar ambos Y que más Que más Que más De hecho yo ataque a su tercera No a su segunda Yo creía que había atacado a su segunda No me conozco los mapas Es mi puta primera partida Decente Tenía su Una batería por aquí Tenía O sea baterías Tenía los cañones Nunca yo he utilizado esta batería Ni nada Parece que la diferencia de Porque me ha ido ganando En el tiempo de la partida Todo el rato Él sacó más rápido El primer pylon Que yo me quedé su playblock Por gilipollas Por no saber hacerlo Él tomó segunda base antes Y tomó tercera base antes Yo de hecho nunca llegué a tomar Tercera base ¿Qué más? Yo me quedé su playblock Como cuatro o cinco veces En toda la partida Él creo que en ningún momento Se quedó su playblock Lo único que yo gasté Mucho más mis recursos Él simplemente los acumuló Sin hacer nada Yo me puse a transposicionar Mucho más ejército Mucho antes que él Y yo me vine aquí Con un par de proops Y me puse Sé que esto está fatal construido Pero yo que sé Me puse forward Me puse a transposicionar Más cerca de su base Entonces mis tropas Llegaban mucho antes Y demás Para ser mi primera partida Sé que es una puta mierda Y demás Once minutos Todo mal Todo muy tarde Todo muy mal hecho Pero yo que sé Para ser mi primera partida Pues algo hecho Me hace ilusión Esta puta mierda Así que nada Lo voy a dejar por aquí Porque ya va tocando Y prefiero irme contento Que ahora que me toque otro Y me revienta la puta boca Así que nada gente Esto ha sido todo por hoy Y me despido ya Hasta luego Adiós ¡Gracias!